Fue mi vida un montón de caídas que difícilmente me podía parar Yo viví de fracaso en fracaso pero Cristo me vino a ayudar Me cansé de vagar día a día caminando sin rumbo en la vida Pero tuve un encuentro con Cristo y se fueron mis penas y ruinas Mis amigos me veían dinero, su amistad me brindaban a cambio Pero ya cuando no tenía nada, ni un saludo siquiera me dieron Pero Dios es parejo conmigo y comparto este triunfo total Lo pasado quedó en el olvido, ven a él y también triunfarás Mis amigos me veían dinero, su amistad me brindaban a cambio Pero ya cuando no tenía nada, ni un saludo siquiera me dieron